Y buenas perros, seguimos en el planta versus plantas 2 Antes de empezar apenas vi esto y no sé por qué me dio algo de bronca O sea, me dio, me molestó, me enojó, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo esto? Dice, planta campeona, ¿por qué? ¿Campeón vos, forro? Si esta porquería no hace nada, solo los retrocede y los congela nomás O sea, los ralentiza, ¿viste? En serio, no hace daño, no hace soporte, no sé por qué le estaba viendo eso Y digo, no, perro, ¿cómo van a poner eso de campeón? ¿Campeón acá? El tecavo a tiro, boludo O la lanza sandía, hasta el girasol, boludo, ¿dónde la viste? Pero bueno, no importa, no sé por qué Le vi eso, boludo, y me había molestado, boludo, ¿dónde la viste? Pero bueno, no importa, acá tenemos eventos que no pienso jugar Y bueno, vamos a activar el... Che, no me dieron otro regalo, me parece No importa, vamos a activar el modo avión Y vamos a ver la tienda también para comprar semillas de planta, ¿no? Porque también acá hay gratis, cosas que yo no agarro siempre Este me olvido Y ahí tenemos la papa caliente, esta basura No lo pienso comprar ni en pedo, boludo A ver, otra cosa, este es gratis Este sí lo agarramos porque es gratis, boludo Lanzadora oscura, ¿qué carajo? Una planta E... Una planta Emo, iba a decir, una planta Punk Y el Tecao Tiro Mira, justamente de quien estamos hablando y aparece para hacer presencia, boludo Acá ya estaba todo de coso Y la puta que este remilpario planta de mierda, boludo Ok, no voy a negar que sí me ayudó un poco en un nivel Pero es porque era un nivel automático Así que no vale y no cuenta Además, si yo quisiera congelar Para eso está la lanza guisantes congelante y la lanza sandía Boludo, cualquiera de esas dos plantas ya rinde más ¿Entendé? Ah, bueno, acá tenemos la... Donde la habíamos dejado, ¿no? Que está el Dr. Zombie Queque O el Dr. Queque Que nos estaba amenazando de una manera muy extraña Pero bueno, ahora sí toca hacer el nivel Bueno, ahora sí Sobrevive un ataque masivo de las cuas congeladas Sobrevive sin cortadoras de césped Acá cagaste, es una vida nomás Y viene el zombie, está en su pandilla, boludo No puede ser Y por la razón por la que no jugué este nivel Era porque era automático Bueno, sí, semi-automático Y... El vidrio iba a durar demasiado Por eso, boludo, en el aviste Ok, acá estamos medio... Medio jodidos Vamos a poner acá un clavo Y vamos a esperar Porque no podemos hacer mucho, boludo No voy a adelantar la velocidad Para evitar que spameen zombies de la nada Bien, mira, a ver Ese forro que se hace el boludo Pero tengo un problema también ahí arriba Que hijo de puta No, pero estos van por abajo El clavo Va a estar haciendo algo de daño Voy a tener que tirar esto Vamos a poner otro clavo Uy, mira vos Me están congelando mis clavos No te puedo creer A ver Che, a ver, espera Empújalo Ay, boludazo Mira ahí Mierda, boludo Tengo que poner un clavo ahí Porque no me queda de otra Mira la puta Que te parió Me congeló mi planta, boludo Ok, ok, a ver ¿Dónde cago tiro? Ahí arriba viene el pollo Está todo mal formado Está todo mal formado Ay, los clavos, boludo Empuja, boludo A ver Dios, mira como me congela mis plantas Este no calienta un carajo Encima viene zombie De una, boludo Mierda Todavía es la primera bandera Todavía no podemos hacer mucho Por ahí arriba viene el del cubo Ah, mira Empuja el zombie también, boludo Che Ah, es verdad Que boludo Con razón, boludo Si Que hijo de puta Si está Para empujarlo otra vez Está congelado el clavo, boludo No Mi pobre inocente planta Ay, mira ahí, boludo No te puedo creer Están del cubo Ese zombie está en de mierda No va a morir más, boludo A ver Que podemos hacer La papa la vamos a guardar todavía Empuja Ahí está Aguante, aguante Mi perro Por de arriba Dios Ahora está sobrando ese clavo Ahí, boludo Vamos a la mejora Mirá, vos estás comiendo a mi papa Nada que ver la papa Oh, mirá vos, boludo Ahí Otra mejora, boludo Se está pudriendo todo Por este nivel Vale Concha Toma Empujalo, boludo A ver No, no, no Vamos a guardar las mejoras todavía Ponerle un clavo debajo Hijo de puta Ese zombie está Es muy vivo, boludo No Empuja Uy, menos mal que empujó rápido Me demora, viste En atacar, así que Que querés vos Ay, la puta Que te parió No De felicidad Bien Esta es la última ¿No? Ahí viene otro zombie Stain de mierda Vamos a aplicar mejora Vienen dos, boludo Atacá, peludo Mira, me los congelaron a todos, boludo Ah, zombie también afecta el hielo Su vieja, no Clavo, clavo Ay, no Ah, qué hijo de puta Ya está Un full tecao tiro Y nos vemos Adiós, boludo En la vida Que tiene el forro, boludo Bien Conseguimos su cabeza Si, el nivel demoraba Mirá, como 7 minutos Menos si pones velocidad Por 2 también Pero Hacer eso es un riesgo Pero Tienes que estar muy atento Y yo No miro todo el mapa Porque me quedo mirando Otras boludeces A veces miro Como matan a los zombies Y a veces me preocupo Por unas plantas O cierta posición O sea, ignoro por completo El mapa Varias veces Cuando miro mis propios vidrios Veo que la re cago, boludo Que a veces se me escapan los soles Perro Y eso no se hace Si soy consciente Que se me escapa un sol Me quiero matar Perro en el adicto Bueno, el nivel 17 Vamos a continuar Y porque si, boludo Oh, mirá que está ahí, boludo Está el 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 hongo Del dorgo Que traspasa Puta madre Un nuevo zombie Este es un cavernícola Un poco más fuerte Un zombie Un nicola O como mierda se diga Me pregunto que hará Será una especie De De como El de fútbol Va El de fútbol El de rugby Era, boludo Bueno Vamos a poner un girasol Y una papa Una mina Treinta mil Cabeza Te recontra Cago tiro Mierda Es verdad, boludo No se puede Ah, pero de verdad Lo vamos a mejorar Igual ¿Qué? Coste Bajo el coste De soles, boludo Que carajo Uy, que afano Perro Se hizo un poco Más barato Y es poderoso Encima Mierda Oh, si sube Si sirve Subirlos de nivel Aparte de darle Más staff Boludo No sabía Que te daba Ese beneficio Igual no lo voy A poder usar ¿Por qué? Porque necesitamos Descongelantes, boludo Así que vamos a llevar Dragón saurio Que es el MVP Ahora Ponle la parte de hielo Nomás Y, a ver Eh, mira Que triste Esta madre Porque como mierda Te va a pedir tanto, boludo Mira Esto es lo que Esto es lo que más Me molesta, boludo Le bajaron el precio Pero está así De siendo más caro ¿Cómo es posible Que esta planta Que es de la original Te cobre en un culo? La puta Que te parió Ya lo había dicho Viste, antes Pero alguien me preguntó ¿Por qué carajo No lo compro, boludos? Esto vale Así con impuesto Y todo Me sale como 10.000 P Más o menos Que serían como 60 soles Más o menos 40 soles 45 Sin mentir Así que Ni en pedo, boludo Concha, su vieja Acá está el que estaba diciendo Bueno, el que estaba pensando Esta es la planta original En lo que Ponele que Este se puso a garchar Con este Y salió el forro Ese que supuestamente Es campeón, boludo ¿Dónde la viste? ¿Campión de qué? Concha de tu hermana Solamente que no lo dije Porque lo estaba mirando Mientras entraba el juego Viste A ver Me distraje demasiado Me distraje demasiado Boludo ¿Qué más tengo que llevar? Perro La zanzandía Y algo más Había algo que llevaba Y no me acuerdo ¿Qué era? ¿Era el clavo? No Lo que pasa es que el clavo Acá mucho no me sirve Porque me lo frisean Al final, boludo No conviene En estos casos Me veo en la obligación De también De llevar esta porquería O hasta incluso La papa Podría ser Viste Pero es que Bueno Con el la zanzandía Más que suficiente Este más que nada Es como para Por el tema De los girasoles Cuidar a los girasoles Ya que los dragones No pueden Atacar De esta altura Boludo Y se pierde Mucho beneficio Sí Esta Esta está muy al pedo Acá De cómo Los va a empujar Si Los zombies Hacen el bailecito Ok A ver Este Pasa libre Así que Le metemos Acá una mina Seguimos Hay que apurarse Con los soles Rápido Porque si no Nos van a frisear Las plantas Y nos van a estar en problema Este Y este Es el lado Son los que Tenemos que dejar A base De puro Girasol Sazomé Vamos por acá Mejor Y ahí está Ahí viene El frizz A medida que Vienen los zombies Viene el frizz También Boludo A ver No No puedo tirar Nada Concha Su vieja La cagué Me da tiempo A una mina Igual Creo Creo O muy forzado ¿No? ¿Sabes que sí? No importa Vamos a probar Igual Confésale Y no No puedo tirar Tengo que poner Esta basura Tengo que poner No creo Que nazca Tiempo Hijo de Ramil Puta Zombie De mierda Voy a ponerle Una papa Para que se distraiga Mirá Encima demora Un montón En aparecer Esta planta De mierda Me olvidé Me olvidé Me olvidé Boludo Voy a poner Un dragón Si Vamos a poner Un dragón ¿Le pega Al zombie? No No le pega Madre Que problema Vamos a poner Acá Este Y vamos a darle La mejora Para que mate El zombie De mierda Ese Que está Estorbando Ahí Y así Todos mueren Boludo También De yapa Vamos a agarrar La moneda Mirá Uy Ahí está El nuevo zombie Boludo Uy Mirá Ahí arriba Lo siento Por el girasol Pero necesitamos Atacante No alcanzé A ver Que carajo Hizo Boludo Estaba Mirando Por acá Cualquier Cosa Hice Boludo Ahí está Todas mis plantas Están protegidas Excepto La papa La papa Está hecha Mierda Pero no te preocupes Pero vamos a seguir Ahí Poniéndole onda Metemos el hongo Ahí asegurando Más o menos Asegurando Vamos a darle Una ayuda Ahí voy Puta Que te parió Mi girasol No Ah Mirá que forro Boludo Me trae Un ejército De cuis De ese fuego De mierda Más inútil Esa planta De mierda Boludo Me spamea Cagadas En la porquería Vamos a poner Una mina Ahí Y ya que Lo trajimos El pedo El dragón La cagada El dragón Ahora se lo van a comer Boludo Uy Boludo ¿Cómo te va a comer A mi dragón? Dale hongo Enseñale Boludo Está nerfeado Que ataca despacio Ah ya terminó Un nivel Mira Boludo Pensé que estaba Durando más Tarde más Eligiendo Mis plantas Que haciendo Un nivel Bueno Poner Podemos Mejorar Esa especie De zanahoria Rara Ojalá Estos zombies Prehistóricos Volvieran A sus cuevas Usuario Queque Quizá Es hora De probar Una nueva Táctica Los datos Sugieren Que la cebolla Aturdidora Sería Un aliado Muy potente Gran idea Peña Queque Tiene Un aliento Que echa Para atrás No puede Ser La cebolla Y no Exajero Aturde A los zombies Con su Alitosis Que Que asco A la par Que útil No puede Ser Será La mierda Roja Si es Un nivel Automático El Boomerang Boludo Vale La mierda Hay puro Zombie De cubo Congelado Encima Hijo de puta El zombie Boludo Y son Dos Encima A ver Acá Van a estar Viniendo A romper Siempre Los Jugos En el Medio Así Que La Línea En el Medio La Que Más Hay Que Cubre Bueno No En Realidad Estas Tres Quiero Decir Acá Esta Cebolla No Se Que Hace Pero No La Voy A Colocar Todavía Mal Viene El Pollo De Mierda Ese Boludo Me Estás Cargando Uy Toqué Sin Cargar De Más Mira Aparece Esa Cosa Ahí Arriba Poner Otro Boomerang A La Una La Dos Y Ya Hijo De Puta Aparece Otro Pollo Abajo ¿Cuánta Tiene Dale Boomerang De Mierda Dios Creo que Este Le puede Acá Otro Boomerang Por la Duda Uno Nunca Sabe ¿Qué Carajos Esto Ay Dios Poner Esa Mierda ¿Qué Hace Que No Mirá Pasó Tranca Lo atrevido Boludo ¿Qué ¿Qué Hace Boludo Ah Lo Paraliza Que Planta De Mierda Bo No No Le Llegó Boludo No 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 Te Puedo Creer Que Pollo De Mierda No Mirá Ahí Arriba Boludo ¿Qué Clase De Planta Es Esa Boludo ¿Qué Es Una Sandía ¿Qué Mierda Es No Una Calabaza Quiero Decir Una Calabaza Deforme Que Pollo De Mierda Si Se Murió Con Un Boomerang ¿Por qué Pasó Tranca Boludo Sabes Por Que No Porque Ese Boomerang Es Defectuoso Boludo Está Nerfado Mirá Mirá Lo Que Viene Ahí Boludo Tan Arriba Toco La Pantalla Vamos Tener Que Ativar Una Mejora Dentro De Poco A la Una A la Dos Y Ahora Boludo Me va a Hacernos Boludo Los Mirá Como Avanzan Boludo No Acá 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 Me voy Abajo Detrás Del Pollo Ya Está ¿No? Ya Ya Está Se Tiene Que Morir Planta De Mierda Esta Demoran Atacar No Se Si Matado De Una O Hacen Una Mierda De Daño Encima No Te Quiero Ver Ojalá Que Seas De Paga Boludo Si Nunca En La Vida Te Compramos Y Te Vemos Tampoco Bueno Sobre El Ataque Zombie Con La Mayor Parte De Plan Uy La Puta Madre Como Odio Estos Niveles Boludo ¿Por qué? Porque Me cagas Mi formación A ver Uy Dios 25 Encima A ver Tenemos Un girasol Tenemos Esta Mierda Que Necesario La Papa Y Esta Cagada Que No Queremos Aturda A los Zombies Cercanos De La Línea ¿Cuánto Voy? Voy 18 Minutos Es una Buena Duración Pero Creo Que Terminaré Con Este Nivelli Para Cortar Eso Creo A ver Espera Viene Este Zombie De Mierda El Del Pollo El Cubo El Cubo Congelado El Forro Que Frisea También Entonces 30 Mil Cagas El Dragón Che En el Otro Nivel Ni Lo C Ahora Que Lo Pienso Por Culpa De Esta Porquería Ya Lo Tenemos El Que Empuja No Daño Falta Daño Ahí Está Creo Tengo Papa No 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 Tengo Mina Me Estás Cargando Ah Pero Tengo Esto No Los Mata Igual Ay Dios Boludo Voy a Tener Que Sacrificar El Dragón Chao Osea Este Me va a costar Más caro A ver No se me pueden hacer Bailecito Por ahí Vamos a pasar Por estas Líneas Nomás Ay Porque Vienen Dos Boludo Ok Ya La Mina Boludo No te olvides Vamos a Descongelar Este Inútil Osea Bueno Ahora Algo Va a Tener Que Hacer No 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 Me Jodas Con Eso Ay No Que Hijo De Mi Puta Mira lo Que Viene Abajo Encima Me Estás Cargando No Puedo Hacer Nada Boludo Porque Está Muy Cerca La Unica Manera De Poder Matarlo Ser No Melaní Con Una Mejora Lo Mata Boludo A Ver Parálisis Si Lo Te olvidaste Del Medio Forro Oh Dios Que Pelotudo Bueno Ahora Ni Eso Voy A Poder Hacer Se Lo Termino Comiendo Dios Estoy Jugando Más Mal Oh De Nuevo Boludo Estoy Empecé Muy Estoy Como Desconcentrado Ponele Ay Dios Concha De Su De Osea Lo Estoy Viendo Y No Hago Nada Prefiero Que Me Hacer Que Boludo Concha Vector Manera Ya Están Todas Mis Plantas ¿No? Ahora Sismamos De Nubo Hace Rápido No Más Boludo Ni La Vite Tanto Te va Preocupado Un Zombie De Mierda No Porque Me Caga La Formación Más Que Nada Boludo Puta Que Te Pario Mina Por Ahí Le congelamos Ahí Para que Siga Haciendo Sole Ahí Arriba Le congelamos Al forro Ahí En un Rato Así Que No Pasa Nada Vamos Vamos Poniendo Esta Cagada Mientras Tanto De Frizo Ahora Si Lo va De Matar ¿No? Y Abajo Me gustaría Poder Poner Uno De Cos ¿Vos? ¿Vos? Me gustaría Poder Poner ¿Cómo Se Dice? El Laza Sandía Una Planta De Verdad Ves ¿Vos? 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 Ah, me había olvidado que no pueden pasar por ahí, boludo. Ese zombie eruta... ¿Qué? Hijo de remil, puta. Ya fue. Mata a todos nomás. Me están empujando a esos zombies de mierda, friseados, boludo. Ay, Dios, otra vez me aplico la gargada, el forro este del pollo. El señor le clava el visto, lo atrevido. Bien deleteado. O sea, si o si ataque en todas las líneas tengo que ganar porque si no te caga, boludo. Mierda, mi... Me va a terminar friseando mi sandía, lo atrevido. A menos que... A ver, la papa la necesitamos, vamos a poner una mina ahí mientras tanto. Y a esto le damos uso, en realidad tenemos que ponerlo en el medio pero no pasa nada. Otra vez está el forro ese empujando, no sé de dónde los spamea, boludo. A ver, eh, ahí. Mis pobres papas de refuerzo van a terminar muriéndose nomás. Bien, ahora sí boludo, concha de tu vieja. A la una, a las dos, y... Eso es todo. Ya, mueran. Dale, pollo de mierda, morite boludo. Al medio le recabe, creo, no? No tanto, vamos a ayudar. A ver. Y, bueno, velocidad aumentada. Listo, está del pasado nivel. Como debe ser, boludo. Hijo de puta, se comió la papa, boludo. Agarramos los soles. Y... Buah, ven la concha, Héctor, men. Dios, boludo, me están dando tantas plantas de mierda que no quiero, boludo. Ator de los zombis, que ya sé, boludo, ya sé. Gracias. Y bueno, no voy a hacer spoiler, simplemente lo miraremos en la próxima, ahora no. Y bueno, perros, hasta que nada más sería este video de que que el planta versus plantas 2. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like. Y nos vemos, perros. Nos faltan un par de niveles y ya completamos este mundo. Oh, ¿qué? ¿No eran 25? Me estás cargando. Uy, boludo, ahora son más. Bueno, nos vemos, perros.